A ver, ahora si esto va a ganar en el segundo disco Esta rola va a dedicar a todos aquellos que no nos han pelado en nuestra vida Aquellos culeros o culeras que nos rompieron de corazón Friend song, friend song Friend song Friend song forever Se llama Quilty Friend song Friend song Friend song Friend song Friend song ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y este viene el sencillito que traemos también.